¡Estoy listo! ¡Oh, no! ¡Eso era un vaso! Era de vidrio la vaina. Hola, Glamour. Hola, Glamour. Hola, Glamour. Bienvenidos a 17 Tips. Este es el tarro. De las dudas existenciales. Y yo las voy a responder una a una. Si me paso con algo, me dicen, ¿eh? Mi novio tiene un hermano gemelo y en una borrachera me confundí de hermano y nos besamos. ¿Cuál es el secreto para sentirme sexy? Amarte, porque cuando tú te amas, tú te entiendes, sabes lo que te gusta, sabes lo que te hace sentir bien. Entonces, amate. ¿Cómo sería la mirada que le debo lanzar a mi crush para que entienda que le gustó? ¿Qué mirada debo lanzar? ¿Querés que te muestre una mirada? Yo creo que es esta. Si no te funciona, te pido disculpas, pero tampoco es que a mí me va muy bien, ¿eh? Como algunas cremas. Quiero superarlo, pero no quiero olvidarlo. ¡Qué loca! Es normal ver este breakup como enseñanza. Te recomiendo contacto cero, mi amor. Así fue que yo superé a mi ex. En seis meses lo olvidé. Llevo cinco. ¿Cómo le puedo dar un consejo a mi amiga para que pueda trascender en la vida? Es el momento, disfrútalo. Me he dado cuenta que soy pésima escogiendo hombres. Ay, amiga, me recuerda a alguien. ¡Ah, no es cierto! No busques a un príncipe. ¡Qué hueva! Búscate un chacalón. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Ya. Perdón. Mis amigos ahora hablan más con mi novio que conmigo. Si no puedes lidiar con eso, pues córtale. Sí, ya sé. Oigan, no me hagan... ¿De verdad no me hagan caso? Estos son tips que deben de no hacer. Hágan lo contrario. ¿Qué hagan? Ya pidió que me cortaran. ¡Ah! ¡Ah! ¿Cómo le puedo quitar lo amargada? No le tienes que quitar nada a nadie. Deja de ser su amiga, güey. La gente te empieza a caer bien y te deja caer bien todo el tiempo. Las amistades no son para siempre. Y eso tenemos que aprenderlo todos. ¿Qué es un red flag en la primera cita? Hermana, que te digan te amo muy rápido. Hermana, a mí ya me lo hicieron y no lo dicen en serio. Te lo juro que no lo dicen en serio. ¿Qué hago si me gusta el papá de mi amigo? Si te gusta el papá de... Bueno, depende de cómo está el papá, eh. O sea, hay que... Manda fotos. O sea, no, qué oso. Pero manda fotos. Mi novia regresó de sus vacaciones y me planteó el poliamor. Tengo muchos amigos que ahora están en esta pregunta. ¿Nunca he sido poliamorosa? No. No sé. Soy una muchacha de un pueblo. Estas preguntas. ¿Cómo volver a creer en el amor después de que me pusieron el cuerno tantas veces? El amor no existe, carnal. Se construye. No, claro. ¿Eh? ¿El amor no existe? ¿Se construye? Sí, porque no... O sea, no voy a enamorar de nadie y nadie se va a enamorar de mí. No, no, no. Claro, claro. Pero se construye. Es... ¿El amor no se opone que se lo olvidó? No. Bueno, sí. Varias veces. No sé. Ay, no sé. Voy a llorar. Oh, my God. Me está gustando todo lo que está pasando con mi cita y siento que ya le quiero dar las llaves de mi casa. También poner el cepillo de diente en el baño, si querés. Soy muy mala para el desapego. Sigo esperando a que mi ex me mande un mensaje diciendo que está en la puerta y eso no sucederá. Y solo me siento mal, muy mal. ¿Algún consejo? Recuerda por qué es tu ex. Me enamoré de un colágeno. ¿Qué es eso? Lo me llama el joven. ¿Ah, sí? Ay, qué belleza. Yo no había escuchado esto. Monta una preparatoria, una universidad y los estudia. Mi novio habla mal de mis amigos. ¿Acaso es una red flag? Habría que ver si él es muy celoso y entonces te caen mal tus amigos porque... Porque sí. Creo que el tiempo lo dirá y también tú trata de ver... O sea, ¿con quién te sientes más en paz? ¿Con tu novio o con tus amigos? Creo que ahí internamente tú vas a ver quién es el problema. Al fin me ligué al crush y besa horrible. Pues dile. Qué aburrimiento, si tomamos clases de besos y ya. Tengo un crush con mi doctor y me estoy inventando enfermedades para poderlo ver. Le puedes decir que, doctor, hay un problema. Creo que tengo una enfermedad mental y tiene que ver con que... Creo que me estoy enamorando del doctor que estoy visitando. Oigan, paren todo. Se acabó. Se marchitó. Y esos son mis 17 chips. ¿Te gusta? Espero que me hayan entendido. Glamour, ustedes saben que son glamourosos. Muchas gracias, Glamour. Muchísimas gracias, Glamour, por acompañarme. Muchas gracias, Glamour. Y si quieren ver más contenido como este... Y si quieren más contenido como este... Si quieren ver más contenido como este... Ya saben qué hacer. Ya saben qué hacer. Ya saben qué hacer por acá arriba. Tiene que hacer por acá arriba. Y si. Y si. Le Ponte al aprio.